Oh, 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 no voy a parar Eh, 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 tiempo de trascender Conquistando el juego, la saco de la cancha Somos una voz, somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi diente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte una tierra valiente Levanta las manos y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar, quiero gritar Las manos vamos alzar, ey Este va a comenzar, se prende el epicentro Puedo brillar La victoria es mía, vida Tengo la buena energía, ganando todos los días Centroamérica y el Calibre Lina Bate, Sebastian, Mike y Graz Z-A-K-I, dilo así Oh, 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 oh Ah, sí, si te pasa por aquí Conocerazo para hijos, dos que te cambien la vida Dalo todo de ti, para mirar cuantos segundos Te falta pa'l fin, seguir jugando con esfuerzo No se acabe el partido, dependemos la batalla La peleamos con hambre, ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre, mejor lo que la dice Solo esfuerzo por sangre, para ser el orgullo De mi tierra y mi madre, fue gozarla yo Para pasárselo, güey, entramos a la cancha Para ser un equi, ganamos, superamos Más será divertido, corazón delantero Principal del país Y siento que no hay nada Más profundo y más intenso Que la euforia que provoca este momento Trascendemos en historia con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima y no pierdo la fe Y esta va para nuestra gente La voz es del patinete No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima y no pierdo la fe Y yo voy a parar No hay marcha en la cima y no pierdo la fe No voy a parar Se ven a mostrar, nos vamos a ver Venimos a ganar Venimos a ganar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de clase Tierra de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad El centro por dentro lleva un sentimiento Gritamos al son de un junio, libertad No voy a parar No voy a parar Tiempo de trascender No voy a parar Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi gente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte una tierra valiente Levanta las manos y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Este va a comenzar Sorprendido el epicentro Vamos a brillar La victoria ya es mía Tengo la buena energía Ganando todas las dos días Centroamérica y el Caribe Nina Bay Sebas Barsenal Mikey Graff Z-A-K-I Dilo así Voy a parar Te pasa por aquí Conocerás un país Jodo que te cambia la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos Hace falta pa'l fin Seguir jugando con esfuerzo No se acabe pa' ti Donde venimos la batalla La peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Reconoca la difícil Solo esfuerzo por sangre Para hacer el orgullo De mi padre y mi madre Fue cojarlas yo para pasárselo Fui Entramos a las canchas Para hacer un equis Ganamos, supertamos Más será divertido El corazón delantero Principal del país Siento Que no hay nada más profundo Más intenso Que el euforio Que provoque temento Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo No voy a parar Detenerte camino hacia la cima No pierdo la fe Y esta papá no hay trajente La voz es del continente No voy a parar Detenerte camino hacia la cima No pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo No voy a entrar No voy a parar No voy a parar Es el tiempo No hay marcha atrás Está adentro La lucha que tengo Es solo contigo Con la libertad Persigo lo que quiero Con el tiempo No voy a parar Y esta noche pa' mi gente No voy a entrar No voy a parar No voy a parar Deberíamos a usar Venimos a dañar Venimos a dañar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo Detrás de Tierra de mares Volcanes y valles Y calles De gente que quiere En verdad El centro por dentro Lleva un sentimiento Gritamos al son De unión Libertad No voy a parar Tiempo Detrás de No voy a parar No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo Detrás de Conquistando el juego El acerco de la gancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Como la marea Mi gente Es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Eh, este va a comenzar Sacando el epicentro Vamos a brillar La victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica Y el Caribe Lina Bate Sebas Barsenal Mikey Graz Z-A-K-I Dilo así Oh, oh, oh No voy a parar Te pasa por aquí Conocerás un país Todo que te cambia en la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos circundan Te falta pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo No se cae pa'l fin Nos dependemos la batalla Y la peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Recuerdo que la ruta Y solo empiezo por sangre Para hacer el orgullo De mi tierra y mi madre Fue gozarla yo Para pasárselo Entramos a la cancha Para hacer un equi Ganamos, soportamos Más será divertido Corazos delanteros Principal del país Y siento Que no hay nada Más profundo Y más intenso Que la euforia Que provoque temento Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo Ya no hay nada Que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe Y esta va pa' nuestra gente La voz está incontinente No voy a parar De camino hacia la cima No pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo De trascente No voy a parar Es inovitante De mi cerca Es atento La lucha que tengo Solo conmigo Con el invento Persigo lo que quiero Consigo No voy a parar Y esta va pa' mi gente No voy a dar el continente No voy a parar No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Como la marea Mi diente Es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también lo sientes Uh, vamos a bailar Uh, quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Ey, este va a comenzar Surprende el epicentro Vamos a brillar Uh, la victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica Y el calibre Uh, Nina Bate Sebas Barcenas Mike y Grass Z, A, T, I Dilo así Uh, oh, 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 oh Voy a parar Y si te pasas por aquí Conocerás un país Jodo que te cambia en la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos Ya te falta pa'l fin Seguis jugando con esfuerzo No se cae pa'l tinto Dependemos la batalla La peleamos con hambre Garamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Me coloco la luz Solo esfuerzo es pulsante Para ser el orgullo De mi tierra y mi madre Fue coja el aire Para pasar se lo vi Entramos a la cancha Para ser un equis Ganamos, soportamos Más será divertido El corazón delantero Principal del país Uh, uh, uh Y siento Que no hay nada Más profundo Y más intenso Que la euforia Que provoca temento Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo No hay nada Que me puedo detener De camino hacia la cima No pierdo la fe Y esta papa es nuestra gente Uh, la voz es del patinete Uh, la voz es del patinete Uh, la voz es del patinete No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada De camino hacia la cima No perdonan la fe Es el tiempo Luchando de pie Voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Como la marea Mi gente Es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Si también lo sientes Uh, vamos a bailar Uh, quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos a alzar Ey, este va a comenzar Se prende el epicentro Vamos a brillar Uh, la victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica Y el Caribe Uh, Nina Bay Se va a pasenar Mikey Grass Z, A, T, I Dilo así Uh, oh, oh Yeah, yeah No, 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 no Y, te pasa por aquí Conocerás un país Conocer te cambian la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos No hace falta pa'l fin Segui jugando con esfuerzo No se acabe el partido Dependemos la batalla La peleamos con hambre Garamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Es por lo que la rica Y solo expreso por sangre Para hacer el orgullo De mi tierra y mi madre Fue cogerla yo Para pasarse lo vi Entramos a las canchas Para hacer una equis Ganamos, soportamos Más será divertido Colasos delanteros Principal del país Uh, uh, uh Y siento Que no hay nada Más profundo Y más intenso Que la euforia Que provoca temento Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo No, no, no Ya no hay nada Que me pueda detener Del camino hacia la cima No pierdo la fe Y esta va para nuestra gente Uh, la voz es del continente Uh, no No voy a parar Sin este camino hacia la cima No pierdo la fe Y no voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo De tracete No voy a parar Es el tiempo de tracete Tierra de mar Tierra de mares Volcanes y valles Y calles de gente Que quieren verdad El centro por dentro Lleva un sentimiento Gritamos al son De un junio Libertad Tierra de mares No voy a parar No voy a parar No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Como la marea Mi gente es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también lo sientes Uh, vamos a bailar Uh, quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Eh, este va a comenzar Se prende el epicentro Por brillar Uh, la victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica Y el Caribe Dina Bates Sebas para cena Mikey Graff Z, A, K Y, Dilo así Oh, oh, oh Yeah, yeah No voy a parar Y si te pasa por aquí Conocer a su país Jodo que te cambian la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos Le hace falta pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo No se cae pa' ti No te venimos a la batalla En la peleamos con hambre Ganamos con el brazo No sudamos con sangre Me coloco la rica Y solo el brazo es pulsante Para hacer el orgullo De mi tierra y mi madre Fue gozarla yo Para pasárselo fui Entramos a la cancha Para hacer un equi Ganamos, soportamos, Más será divertido Dos golazo del arte Y no hay nada más profundo Y más intenso Que la euforia que provoca temento Trascendemos en historia con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe Y esta va pa' nuestra gente La voz es del continente No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe Y no voy a parar No hay marcha atrás Hasta la meta No voy a parar Luchando en el pie Es el tiempo de detenerse Pero voy a parar Es sin amistad De mi ser pues ardiente La lucha que tengo Solo conmigo Con la impetu percibo Lo que quiero conmigo No voy a parar Y esta lección pa' mi gente No La voz es del continente No voy a parar Tener a posar Tener a posar Tener a posar Venimos a ganar Venimos a ganar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de detenerse Tierra de mares, volcanes Y valles y calles De gente que quiere en verdad El centro por dentro Lleva un sentimiento Gritamos al son Dios unión, libertad Oh, 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 oh No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender Oh, 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 oh No voy a parar Eh, 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 eh Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la gancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza Ya mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Vamos subiendo como la marea Mi diente es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también los dientes Vamos bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Este va a comenzar Sorprende el epicentro Vamos brillar La victoria es mía Tengo la buena energía Caberán Centroamérica Y el Caribe Lina Báida Cebas Bárcenas Mikey Graff Zaka I Dilo así Oh, oh, oh Voy a parar Id Te va a pasar por aquí Curucer風 Un país Joder Te cambia la vida Talos todo de ti Con 미�la Cuanto se Truth Senta Para el fin Segui jugando con el falso No se cago Y contre angles La batalla Y peleamos con a Ganamos Con el pueblo Seide Sol En Econe Para ser el orgullo de mi tierra y mi madre Fue cojarla yo para pasárselo güey Entramos a la cancha para ser un equi Ganamos, soportamos, será divertido Corazos delanteros, principal del país Y siento que no hay nada más profundo y más intenso Que la euforia que provoca este momento Trascendemos en historia con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detenerte Camino hacia la cima y no pierdo la fe Y esta mapa no hay trajente La voz es del continente Camino hacia la cima y no pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando en el pie Es el tiempo de engrase No voy a parar 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 Luchando en el pie Es el tiempo de trascender Tierra de mares, volcanes y valles y calles De gente que quiere en verdad El centro por dentro lleva un sentimiento Gritamos al son de junio, libertad No voy a parar No voy a parar Tiempo de trascender No voy a parar Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi diente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte una tierra valiente Levanta las manos Si también lo sientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos a alzar Este va a comenzar Se prende el epicentro La victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica y el Calibre Nina Babe Sebas Barcena Mikey Graz Z Acaí Dilo así Te pasa por aquí Conocerás un país Jodo que te cambien la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos secunduras Me falta pa'l fin Seguir jugando con esfuerzo No se acabe pa' ti Nos desvenimos la batalla La peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Me coloco la ruta Y solo esfuerzo por sangre Para ser el orgullo De mi tierra y mi madre Fue cojarlas yo Para pasárselo Entramos a la cancha Para hacer una equis Ganamos, supertamos Más será divertido El corazón delantero Principal del país Y siento Que no hay nada Más profundo Y más intenso Que el amor Que provoque temento Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe No hay nada que me pueda detener No hay nada que me pueda detener No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Haz nada Ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo De entracente No voy a parar Es inovidad De no ser cosa adentro De la dicha que tengo Solo conmigo Con el invento y persigo Lo que quiero con el sueño No voy a parar Y esta noche pa' mi gente No voy a dar el patinete No voy a parar Se ver a gozar Venimos a ganar Venimos a ganar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo De entracente Tierra de mares Volcanes Y valles Y calles De gente Que quiere en verdad El centro por dentro Lleva un sentimiento Gritamos al son Dios, unión, libertad No voy a parar Tiempo de trascender No voy a parar Tiempo de trascender Conquistando el juego La saco de la gancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi gente es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos a alzar Este va a comenzar Se prende el epicentro Vamos a brillar La victoria es mía Tengo la buena energía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica y el calibre Nina Bay Sebas Bárcenas Mikey Graff Z, A, K Dilo así No voy a parar Te pasa por aquí Conocerás un país Jodo que te cambian la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos Te falta para el fin Seguir jugando con esfuerzo No se acabe el partido Nos dependemos la batalla La peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Me coloco la rica Y solo esfuerzo es por sangre Para ser el orgullo De mi tierra y mi madre Fue cojarlas yo Para pasárselo Fui Entramos a la cancha Para hacer una equi Ganamos Supertramos Más será divertido Corazos del ardero Principal del país Y siento Que no hay nada Más profundo Y más intenso Que el enfoque Que provoque temenzo Trascendemos en historia Con el tiempo Con el tiempo No hay nada Que me pueda detenerte Camino hacia las cimas No pierdo la fe Esta va para nuestra gente La voz es de patinete No hay nada Camino hacia las cimas No me lo perdone a usted No voy a parar No hay marcha atrás Haz nada De la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo De trascente No voy a parar Es inovitado No se desatento En la lucha que tengo Solo conmigo Con el ímpetu Por el fijo Lo que quiero conmigo No voy a parar No voy a parar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de trascente Tierra de mares Volcanes y valles Y calles de gente Que quiere en verdad El centro por dentro Lleva un sentimiento Gritamos al son De un junio Libertad No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Tiempo de trascente Conquistando el juego Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza De mis ancestros Esta victoria Siempre ha sido nuestra Vamos subiendo Como la marea Mi diente es la prueba Que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos a alzar Este va a comenzar Se prende el epicentro Vamos a brillar La victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica Y el Caribe Lina Bate Sebas Basenaz Mikey Grass Z Aca Dilo así Oh, 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 oh No voy a parar Así Te pasa por aquí Conocerás un país Jodo que te cambien la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos Hacen falta pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo No se calva al tinto Dependimos la batalla La peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Nos sudamos con sangre Me coloco la ruta Y solo esfuerzo es forzame Para hacer el orgullo De mi tierra y mi madre Fue gozarla y yo Para pasárselo fui Entramos a la cancha Para hacerle aquí Ganamos, supertamos Más será divertido Colazo delantero Principal del país Ah, ah, ah Siento Que no hay nada más Más profundo Y más intenso Que el euforo Que provoque temen Tú Trascendemos En historia Con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe Estaba para nuestra gente La voz es de patinete No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima No pierdo la fe No voy a parar No hay marcha detener No hay marcha detener No hay marcha detener No hay nada que me pueda detener No hay marcha detener No voy a parar, se ven a gozar, 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 venimos a ganar, venimos a ganar. No voy a parar, luchando de pie, es el tiempo de clase. Tierra de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad. El centro por dentro lleva un sentimiento, gritamos al son, dijo unión, libertad. Oh, 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 no voy a parar, eh, 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 tiempo de trascender. Oh, 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 no voy a parar, eh, 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 tiempo de trascender. Conquistando el juego, la saco de la cancha, somos una voz, somos punta de lanza. Hoy tengo la fuerza de mis ancestros, esta victoria siempre ha sido nuestra. Vamos subiendo como la marea, mi gente es la prueba que no hay barrera. Gritando más fuerte, una tierra valiente, levanta las manos y también lo sientes. Vamos a bailar, quiero cantar, quiero gritar, las manos vamos a alzar. Este va a comenzar, se prende el epicentro, puedo brillar. La victoria es mía, tengo la buena energía, ganando todos los días. Centroamérica y el Caribe. Octavo, lo puedo si notar. Lo puedo si notar, al Heidi Nel numero tres es television. Lo puedo si notar, al Lonzo Club. Era第一 travelista. Lo puedo si notar el numero dos es television. Lo puedo si notar, al Salvador Pad naive. Lo puedo si notar, al 94, un Sampleifer. Quanto si notar. Lo puedo si notar, al 96, unipno. Que lo si notar, el número den otro, television. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mi nombre es el número... Sabana. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención a todas las personas. Gracias. 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 Gracias.